Que culpa tengo yo de darte tanto amor Parece que he pecado fuera amarte así No puedo vivir sin tu calor La vida se me escapa si no estás aquí Las noches se hacen largas, me consume el frío La soledad me atrapa si no estás conmigo Los ratos más felices los viví contigo No me digas que te marchas pues sin ti no vivo Que caro estoy pagando por quererte así Porque te entregué todo si no eras de mí La culpa ha sido mía por darte mi vida Por no guardarme nada, por sentirte mía No me digas que ya te vas No me digas que ya no regresarás Porque me dejas llorando si todo te he dado Bien sabes que más no te puedo dar No me digas que ya te vas No me digas que ya no regresarás No me quites la vida, sin tu amor moriría Y que todo es mentira No me digas que ya te vas Las noches se hacen largas, me consume el frío La soledad me atrapa si no estás conmigo Los ratos más felices los viví contigo No me digas que te marchas pues sin ti no vivo Que caro estoy pagando por quererte así Porque te entregué todo si no eras de mí La culpa ha sido mía por darte mi vida Por no guardarme nada, por sentirte mía No me digas que ya te vas No me digas que ya no regresarás Porque me dejas llorando si todo te he dado Bien sabes que más no te puedo dar No me digas que ya te vas No me digas que ya no regresarás No me quites la vida, sin tu amor moriría Y que todo es mentira No me digas que ya te vas No me digas que ya te vas No me digas que ya te vas